Tengo que evitar que los enfermeros y las doctoras te vean así cuerda, porque si no, te van a encerrar en la catacumba. Esta vez es diferente. Nadie me va a encerrar. ¿Por qué? Porque crees que alguien de fuera va a venir a rescatarte. Por favor. ¿Tú cómo sabes que yo voy a...? Que enviaste a una enfermera a pedir ayuda. Romina las vio juntas. Y en este momento ya hay un plan para atenderle una trampa. A donde quiera que hayas enviado a esa enfermera, no va a llegar a su destino. ¿Qué hacías con Romina cuando ella nos vio con milagros? ¿Me ayudabas a espiarnos? A ver, Gabriela, eso no es lo que importa en este momento. Lo importante es que Gertrudis ya se enteró que mandaste con la enfermera una carta y ya se lo comunicó alguien. ¿A quién? No sé. La escuché hablar por teléfono. Estaba hablando con una persona que no era de aquí adentro. Era alguien de afuera. Los lobos. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren de mí? Gertrudis, tú sabes perfectamente quiénes somos y también sabes qué queremos. No, 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 no. Me están confundiendo con otra persona. No, enfermera. Y más vale que colabores porque si no es peor. Por favor, no me maten. Yo solo soy una simple enfermera. Sí, no te preocupes, hombre. Vienes a dejarle algo al licenciado Villegas. Eso es lo que nosotros queremos, nada más. Así es de que tranquilita, vamos a caminar para allá. ¿De acuerdo? Vamos. ¡Eh! Quietecita, vuelves a hacer una cosa así, te juro. Te juro que te quiebro aquí mismo. Camínali. A mí Valvillegas nos descubrió. Por eso tienen a Constanza. ¿Y qué, Gabriela? ¿A dónde crees que vas? ¿Quieres echar a perder todos los meses que llevas planeando la fuga? ¿Eso es lo que quieres? Sí, eso es lo que quiero. Porque a diferencia de ti, egoísta, miserable, yo sí soy un ser humano. Yo no puedo sentarme a esperar mientras torturan a una mujer inocente. Entiéndelo. ¿Tú crees que no me importa lo que le pasa a Constanza? Si te importara, me ayudarías a salvarla. Pero solo piensas en ti y en cómo usar a los demás para salir de este lugar. ¿Quieres ayudar a tu amiga? Deja actuar como una histérica. Entiende que si alguien te ve hablando o actuando como una cuerda, va a ser peor para ella. Esa gente que llama a los lobos, ellos tienen el dinero y tienen el poder y nosotros solo tenemos esto, que es la mente. Es el arma más poderosa si sabemos usarla. Así que hay que pensar muy bien cada paso que vamos a dar y luego descubrir por qué se llevaron a Constanza. ¿Esto era todo, Gertrudis? ¿La droga que me inyectaste era tu gran as bajo la manga? ¿Creíste que con drogarme bastaba para que te dijera lo que tú y el infeliz de Aníbal se mueren por saber? No lo entiendo, doctora. La mezcla de sustancias que le inyectamos es muy fuerte. La usan con los presos de guerra para que confiesen. Imagino que después de tantos años de haber recibido drogas, el organismo de esta infeliz se ha hecho inmune a ellas. Eres una mediocre, Gertrudis Aguirre. Dices que te graduaste como psiquiatra, pero no, no, no lo creo. Ignorante. Tu título es tan falso como tú. Ya basta de insultos, desgraciada. ¿A quién le entregaste ese documento? Si quieres, sígueme drogando. Vamos, vamos, vamos. Inyectame más esas porquerías. Termina de matarme de una vez. Eso es todo lo que vas a lograr. Matarme de una sobredosis. Porque si supe cómo callar todos estos años, voy a seguir callándome. Aunque eso te cueste la vida. Sí, sí. Prefiero morir antes que darle gusto al asesino Aníbal Villegas. Y mucho menos a ti. Intento de psiquiatra. Gabriela hizo bien en sacarte un ojo tuerto asquero. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi fuerza de amor? ¿Qué pasa que me dejas un alivio? Que ya basta de seguir sufriendo. Escúchame, yo a ti no te amo. No importa. No me importa que no me ames. Solamente hazme mujer. Hazme tuyo, por favor. ¿De qué sirve, Alejandro? Ser tan correcto, Anto. ¿Eso te hace feliz? No lo sé. No lo sé. Manuel. ¿Ya ves? Ya alguien nos vio. Manuel es tu amigo, Alejandro. Él no va a decir... Felicia, no. No puedes ir aquí. Esto no puede seguir. Pues entonces vamos a otro lado. Está mal. Entiéndelo, está mal. ¿Qué nos pasa? ¿Están los locos? Esto no puede ser, entiéndelo. Te voy a estar esperando hoy en el hotel en la tarde. Y no me voy a ir hasta que vayas. Te necesito. ¿Ya estás más calmada? Sí. Tienes razón. Si armo un escándalo, Constanza va a ser la más perjudicada. Bien. Ahora que por fin logramos entendernos, socia, mírame a los ojos. ¿Para qué? Siempre es tan negativa. Nada más te estoy pidiendo un gesto de confianza. Satisfecho. Sí. Quiero decirte cara a cara que voy a averiguar qué le están haciendo a tu amiga, Constanza. Esa es mi parte del trato. Ahora falta la tuya. ¿Y ahora con qué me vas a salir? ¿Qué quieres a cambio de ayudarnos? Quiero que sigas actuando que eres una loca que no rompe ni un plato. Aunque en el fondo eres más peligroso y más corajuda que una piraña. ¿Me sonreíste? Eso fue una sonrisa. Vaya, te saqué una sonrisa. No lo puedes negar. Ya deja de bromear, Yelucho. Ven, voy a cumplir con tu promesa. Ándale. Constanza no necesita. Me sonreíste. Vete. Discúlpame porque antes me asomé sin anunciarme. Te traje unos presupuestos. Manuel, estoy completamente loco. Dime tú, ¿qué me pasa? Es mi cuñada, la mujer de Ricardo. Mira, yo no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Pero de alguna manera lo entiendo. ¿Lo entiendes? Pues bien, explícame por qué yo no lo entiendo. Manuel, Manuel, yo no soy un santo. Cuando estuve en la ciudad tuve mujeres como todo el mundo, pero te juro, jamás, jamás me metí con la mujer de un amigo. Jamás. No sé, jefe, tal vez es tu manera de sobrevivir. Ver a Gabriel en ese lugar te hizo mucho daño. Perdiste las esperanzas de recuperarla. Necesitas aferrarte a algo. Ricardo es un gran tipo. Él no se merece algo así. Irene tampoco. Digo, nuestra relación está mal, pero no. ¡Por Dios! Es su hermana, Manuel. Mira, como yo lo veo, eres un hombre desesperado y deprimido. Eso es todo. Ya, Aníbal, quédate quieto, por el amor de Dios. Si razonaras un poco, te darías cuenta de que no tienes por qué ponerte nervioso. Todo está bajo control. Solo espero que cuando recibas la herencia te acuerdes de mí y digas, qué buena onda la comadre, cómo me ayudó. Debo recompensarla mucho, como se merece. Permiso, patrona. ¿Qué, trajiste el encargo? Sí. Ya la tenemos donde me pidió. ¿Ves, Aníbal? Te dije que no había por qué preocuparse. Ya deja de llorar. Si eres tan cobarde, ¿por qué te metiste donde no debías? Perdóneme. Se lo suplico. Yo no hice nada. Déjeme ir. Eso depende de ti. ¿Por qué estabas en la fachada de la fiscalía? Es que fui a buscar al fiscal Ricardo Villegas. Pero le juro que yo no quería hacerlo. Ellas dos me convencieron. ¿Ellas dos? ¿Quiénes son esas dos? Sabemos que una de las mujeres que te envió fue Constanza, pero ¿quién es la otra? No tengo tiempo que perderla, Garto. No, no, por Dios, por Dios. Fue Gabriela. Gabriela Suárez. Ya, Gabriela Suárez es aliada de Constanza. Sí. Son muy amigas. Siempre están juntas en el centro de la adaptación. Pero, por favor, no me hagan nada. Tengo familia. Les juro que voy a desaparecer. No les voy a decir a nadie que ustedes me secuestraron. ¿Cómo me molesta cuando la gente lloriquea tú? Sí, a mí también. Sí, sí, no, sabes qué, cállala. No me maten. Por favor. Por favor, no me maten. Petrona. Nos agarramos a esta mujer. Traía esta carta. Dásela al senador. Esa carta era para su hijo. ¿Qué da tanta risa, Constanza? ¿Crees que vas a poder librarte de la furia de tu marido? ¿Crees que tu hijo, el fiscal, va a venir a defenderte? ¿Por qué nombras a mi hijo? Entérate, la carta que le escribiste nunca llegará a su destino. Nos enteramos que Milagros quiso traicionarnos y ayudarte a escapar. Interceptamos esa carta. Seguirás aquí, bajo mi poder, en mi infierno. ¿Quieres seguirte riendo, Constanza? Ríete. A ver, ríete. Bueno, ¿qué te pasa, Aníbal? ¿A esta altura tienes miedo de lo que escribió tu esposa? Tengo miedo de que Ricardo pueda leer esta carta. Ay, déjate de sentimentalismos. Si no te atreves a leerla, la leo yo, dámela. Ya, dámela. Ricardo, sé que tu padre te ha hecho creer que yo te abandoné. Pero eso no es cierto, hijo. Tu padre fue quien me alejó de ti. Yo te amo más que a mi vida. No hay nada más grande que el amor hacia un hijo, Ricardo. No sé si ya tienes la dicha de ser padre. Si lo eres, debes sentir lo mismo que yo. Que tu hijo te da las fuerzas para seguir luchando, pase lo que pase. Nunca perdí las esperanzas de volver a verte. Por ti me mantuve con vida. Fuiste el único motivo por el que no decidí matarme para escopar de tanto dolor. Sí, Ricardo. Dolor y torturas. Eso es todo lo que he vivido gracias al miserable de tu padre. Él nunca me amó. Solo se casó conmigo para apoderarse de la fortuna de mi familia. Y cuando le pedí el divorcio y temió que contara sus secretos, Aníbal me encerró en el Centro de Readaptación Social San Pedro del Oro. Pero en realidad es el peor infierno. Te lo suplico, hijo. Ayúdame. Sácame de este lugar. No solo a mí, sino también a Gabriela Suárez. Sé que fuiste el fiscal de su caso. Pero te juro que la condenaron injustamente. Gabriela es inocente. Sí, no, sí, no, sí, no. Tras la fachada de este centro, la directora administra un depósito de seres humanos que somos un estorbo para los que tienen poder y quieren silenciarnos. Como tu padre y su cómplice, Antonia Guerra. Ella siempre supo dónde me encontraba. Esa mujer también es culpable de que hayas crecido lejos de mí. Ven por mí, Ricardo. Rescátanos cuanto antes. Te necesito. Necesito abrazarte. Y eso es todo, hijo amadísimo. Firma, tu mamá. Es una desgraciada. También me quería hundir a mí. Aníbal. Estuvimos a punto de perderlo todo por esta carta. Está bien, menos mal que Ricardo no se enteró de ella. Patrona, está despertando. ¿Qué esperas? Esa mujer sabe demasiado. No. 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 Por favor, no me maten. Por favor. No me hagas nada, por favor. Por favor. Por favor. ¿Qué hacemos, doctora? Nada funciona con esta mujer y si seguimos torturándola, no va a resistir. Hay otras formas de tortura, Romina, más allá de las drogas y las descargas eléctricas. Constanza ha demostrado ser muy fiel a sus ideales y a sus amistades. No entiendo, doctora. Está bien, Constanza. Ha resistido todas mis formas de persuasión, pero ¿qué tal si es ahora tu amiga del alma la que la sufre, Gabriela Suárez? Contigo no me puedo dar el gusto de que mueras por un exceso de castigos. Tu marido me paga muy bien por mantenerte aquí, pero por Gabriela no cobro un centavo. Es una pobre muerta de hambre que no tiene perro que le ladre. Además, ella me hizo esto. Lo mínimo que merece es quedarse como yo, tuerta. No, no la toques. Entonces, ¿qué, Constanza? ¿Vas a hablar? Porque si no, Gabriela no perderá uno, sino los dos ojos. ¡Astras! 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 ¡Astras!